Diez, pura pasión por el deporte. Viendo mi pasado de donde soy, he trabajado de esto, así que cuando de mi pueblo me acuerdo de esto, siempre que veo a las personas trabajar, me acuerdo como yo empecé en mi pueblo, así que de ayudante, y no me corro de cualquier trabajo, ¿no? Mi sueño era ir al fútbol, pero no tenía las condiciones y tenía que trabajar, ¿no?, para buscar el pan de cada día, y así muchos que me conocen saben cómo empecé y siempre que trabajé de todo, ¿no?, pensando que quería jugar al fútbol y Dios me dio la bendición de jugar al fútbol, pero siempre ganándome de a poco para llegar a ser profesional. Siempre trabajé de todo, gracias a mis padres me involucraron a trabajar, así que, pero siempre el sueño era jugar, así que hasta que se dio la oportunidad de salir de mi pueblo y ir, pero ir, porque trabajé en una empresa de fierro, así que ahora también soy agradecido a todos. Diez, pura pasión por el deporte. Soy agradecido a todos.